¡Niketube! ¿Pero qué dices, Miquel? ¡Esto no es trampa! ¡221, 222, 223! ¡No vale, tromposo! ¡Con las rodillas no vale! Nadie dijo nada de las rodillas. ¡Mira! ¡Hasta luego con palmaritas y puños! ¡Jóvenes, Miquel y Leo! ¡Venid aquí! ¡Sí, maestro! ¡Qué quiero, maestro! ¡No ves, Leo! ¡Tú estar haciendo trampa! ¡Así jamás poder llegar a ser gojitsu! ¡Tienes que trabajar duro! ¡Entrenar fuerte! ¡Como los gojitsu! ¡Vale, maestro! ¡No haremos trampas! ¡A ver! ¿Dónde está mi gojitsu? ¡Oh! ¡Ya lo veo! ¡Está allí! ¡Guau! ¡Maestro! ¡¿Cómo ha hecho eso?! ¡Ha estirado la mano muchísimo! ¡¿Cómo lo ha hecho?! ¡Jóvenes, Miquel y Leo! ¡Deber ser como gojitsu! ¡Primera lección de hoy! ¡Deber ser elásticos como maestro! ¡Muy elásticos! ¡Resistentes! ¡Muy fuertes! ¡Y muy ingeniosos! ¡Aprender lección! ¡Practicar! ¡Vale, maestro! ¡Miquel, vamos a practicar! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Parece que no me ha funcionado. ¡Wow! ¡Miquel, parece que casi consigues hacer el golpe de los gojitsu! ¡A ver si yo lo consigo! ¡Sí, Leo! ¡He intentado hacer el golpe de lava de blazagón! ¡Pero no me ha salido! ¡Pues yo voy a hacer el ataque congelante de Pantaro! ¡Lo intentaré! ¡Miquel, aguanta! ¡A ver si lo consigues! ¡Golpe congelante! ¡Wow! ¡Que lo consigo! ¡Que lo consigo! ¡Mira! ¡Aleu! ¡Casi lo consigues! ¡Se ha faltado muy poquito! ¡Muy bien, chicos! ¡Jóvenes discípulos! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Con mucha dedicación y constancia! ¡Conseguirlo podréis! ¡Maestro! ¿Y cuál es el ataque especial de Tiger? ¡Sí, sí, maestro! ¡Puedes hacer una demostración! ¡Ajá! ¡Ataque especial de Tiger! ¡Ser ráfaga de Flash! ¡Ráfaga de Flash! ¡Ataque! ¡Patada! ¡Patada! ¡Puñetazo! ¡Atradore! ¡Puñetazo! Lo puedo hacer maestro... ¡Purpa! ¡Purpa! ¡Muy bien maestro! ¡Hacemos demostración! ¡Aquanta! ¡Por favor! ¡Demonstración! ¡Ataquí Rafa de Diplash! ¡Oh, maestro! ¡Así impresionante! ¡Vaya, chicos! ¡Qué veloz es el maestro Chen! ¿Quién lo habría dicho? ¡No me lo esperaba! ¡Oh, maestro Chen! ¡No sabíamos que eras tan rápido! ¡Es verdad! ¡No sabíamos! ¡Claro que sí! ¡Jóvenes aprendices! ¡Con mucho entrenamiento y mucha plática llegar a ser tan fuertes y veloces como maestro Chen! ¡Y conseguir ataque ráfaga de flash! ¡Muy rápido! ¡Como Gojitsu! ¡Bueno! ¡Muy bien, chicos! ¡Hasta aquí clase de hoy! ¡Vale! ¡Adiós, maestro Chen! ¡Adiós, maestro Chen! ¡Adiós! ¡Descansar y hacer los deberes! ¡Alimentaros bien para ser fuertes y rápidos como Gojitsu! ¡Qué rápido es el maestro Chen, eh! ¡Sí, sí! ¡Yo pensaba que era una patata! ¡Sí! ¡Yo pensaba que era un viejo cascarrana! ¡Adiós, chicos! ¡Dole el todo! ¡Alticulaciones de maestro! ¡Ya no sé cómo las de Gojitsu! ¡Uy! ¡No sé el elásticas! ¡Uy! ¡Dole el todo! ¡Maestro, tené 153 años! ¡Ya no poderé estar para esto! ¡Uy! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Hola, papá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, Miquel! ¡Hola, Leo! ¡Hola! ¡Hola, Bruno y todos! ¡Hola! ¡Chicos, dejadme que estamos viendo la serie de Gojitsu! ¿La serie de Gojitsu? ¿No sabía que había una serie? ¡Claro que sí, chicos! ¡En el canal de Bandai España! ¡Ya está el primer capítulo! ¡No, no, verdad! ¡Hola! ¡Pero si tienen una serie de animación! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡En el canal de YouTube de Bandai España! ¡Hola! ¡Ah! ¡Que sí, papá! ¡También tienes un Gojitsu! ¡Ah! ¡Y mamá también! ¡Claro que sí, Miquel! ¿Qué pensabais? ¿Que eran los únicos que iban a tener un Gojitsu? ¡No, no! Yo también tengo uno. ¡Y el mío se llama Mantor! ¡El mío es un gorila como yo! ¡Silverbug! ¡Y está relleno de calaveras! ¡Pequeñas calaveras! ¿Qué os pensabais? ¿Que erais los únicos que sabíais practicar Gojitsu? ¡Sí, sí, papá! ¿Se llamas que sí? ¿Y tú sabés de Gojitsu, papá? ¡Claro que sí, chicos! ¿Queréis una demostración? ¡Sí! ¡Venga, chicos! ¡Que os voy a demostrar lo que es el golpe óseo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bruno, mira. Y el tuyo es el ultra raro. Se llama Yeti Frostbiter. ¿Te gusta? ¡Sí, sí! ¡Iros a practicar Gojitsu! ¡Ya me quedo aquí echando la fiesta! ¡Uy! ¡No doy comer al para mí solo! ¡Qué bien! ¡Papá! ¡Papá! ¡Venga! ¡Que nos preparamos! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya estoy aquí! ¡Hola, papá! ¿Ya estáis preparados? ¡Papá, eres cinturón negro! ¡Pero, papá, qué pasa a esta familia! ¡Que aquí todos saben Gojitsu! ¡Muy bien, chicos! ¿Estáis preparados para aprender una técnica Gojitsu? ¡Sí! ¿Queréis vuestro Gojitsu? ¡Sí! ¡Pues preparados! ¡Listos! ¡Listos! ¡Ya! ¡Uno! ¡Ataque! ¡Dos! ¡Defensa! ¿Habéis entendido? ¡Sí! ¡Uno! ¡Ataque Gojitsu! ¡Dos! ¡Defensa Gojitsu! ¡Sí! ¡Ataque Gojitsu! ¡Ataque Gojitsu! ¡Ataque Gojitsu! ¡Vale, chicos! Voy a hacer la comida. Luego continuamos con los Gojitsu. ¡Vale, chicos! ¡Ir con cuidado! El pan está encargado en la panadería, ¿eh? ¡No tardéis! Leo, tenemos que practicar mucho para que nos salga la técnica de Gojitsu. ¡Sí, Miquel! ¡Mira, Miquel! ¡Es Rock Young! ¡De la banda de los salvajes! ¡Sí, sí! ¡Soy el mejor Gojitsu! ¡Y sois míos! ¡Además, brilló en la oscuridad! ¡Y tan menor como brilló! ¡Ja, ja, ja! Leo, es hora de poner en práctica todos nuestros conocimientos de Gojitsu. ¡Sí, Miquel! ¡Vamos allá! ¡Rotado! ¡Miquel, es muy fuerte! ¡Sí, tendremos que usar todo nuestro poder Gojitsu! ¡Venga, Leo, a poder! ¡Ja, ja, ja! ¡Vosotros dos! ¡A por mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Venid si os atrevéis! ¡A ver si podéis! ¡Ja, ja, ja! ¡Podré! ¡Golís! ¡A ver si os atrevéis a poder Gojitsu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo veremos! ¡Mirad, mirad, 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 qué chulada! ¡Aprós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aprós! ¡Mira, mira! ¡Otra lo llevado Gojitsu! ¡Pero esta vez es un tiburón! ¡Sí, Miquel! ¡Nosotros nos podemos! ¡Vamos a ver! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Marchando un golpero! ¡Marchando una ración de... ¡Golpe con grande! ¡Venga, a venirse otra vez! ¡Venid! ¡Venid! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡No me puedo mover! ¡Si a tal que el especial ha acabado con un vidrio! ¡Me enviaré! ¡Bien, mío! ¡Lo hemos conseguido, Chuka! ¡Sí! ¡Y ahora a comprar el pan! ¡Vamos! ¡Qué peligroso es ir a comprar el pan! ¡Sí, Leo!